Y la gobernación invita a universidades, a unidades educativas, universidades y otros para hacer sus solicitudes para la formación en líderes en valores ambientales. Mostrarán la diversidad de todo el país. Hoy estamos abriendo las puertas para que puedan desarrollarse un sinnúmero de actividades destinadas a educar a nuestros niños, destinadas a educar a nuestros jóvenes, a nuestros vecinos sobre temas ambientales, sobre la valoración de nuestras áreas protegidas, sobre la valoración de nuestros recursos naturales, el cuidado del agua, el manejo adecuado de la basura y otros sinnúmeros de temas que vamos a estar desarrollando aquí con distintas actividades, con la muestra de nuestros guardaparques, que también van a estar las charlas, nuestros bomberos forestales que van a estar sensibilizando a la población, utilizando juegos ambientales y otros tipos de actividades. Esperemos que nos puedan visitar a los profesores que manden sus solicitudes, a las universidades también que manden sus solicitudes y sean parte de las actividades, de los concursos, de los eventos que realizamos permanentemente como gobernación y como Secretaría de Medio Ambiente, buscando crear ciudadanos sustentables. Esperemos tenerlos acá de visita, vamos a recibir todas las solicitudes en temas ambientales y les vamos a dar las charlas que necesiten para poder llevar adelante una mejor ciudad, tener un mejor departamento con una política y una estrategia de educación ambiental adecuada.